Ya estamos a punto de terminar, pero antes os quiero lanzar un reto. ¿Qué os parece aplicar lo que hemos aprendido en un ejercicio práctico? Cogeremos un boceto de un personaje y aplicaremos todos nuestros nuevos conocimientos sobre entintado y color. Para ello os propongo dos opciones. La primera, coged un boceto propio de un personaje que hayáis diseñado. La segunda, utilizad este boceto que os adjunto en el tutorial. Sobre él, repasaremos todo lo aprendido. Ahora haremos un breve repaso de los pasos seguidos en este tutorial. 1. Ponemos el boceto en una capa aparte, con baja opacidad, y creamos una nueva para empezar a trabajar las líneas. 2. Ajustamos nuestros pinceles y comenzamos a trabajar. Recuerda los tips del tutorial para hacer tu trabajo más sencillo. Usa comandos, la herramienta de rotación, y ve quitando la capa de boceto para ver el resultado final. 3. Creamos una capa para el fondo, con un color neutro, y comenzamos a trabajar los colores planos, creando una gama cromática. 4. Empezamos a trabajar las sombras en una capa aparte anidada a los colores bases. Definimos un punto de luz, y empezamos a buscar los cuatro tonos bases de la esfera. 5. Como toque final, podemos aplicar reflejos en un tono complementario, y colorear las líneas. 5. Y ya tenemos nuestro dibujo terminado. 6. Y ya tenemos nuestro dibujo. Gracias.